El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional continúa trabajando por garantizar los derechos de los grupos de atención pluritaria. Iván Villarreal, secretario técnico del CNII, se sumó al Pacto de la Juventud en el marco del Proyecto de Ley Orgánica de las Juventudes, junto a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional. Participó de la presentación de la campaña Solidaridad sin Mendicidad, posicionó a los representantes de los Consejos Consultivos Nacionales de Jóvenes y Personas Adultas Mayores y estuvo presente en el Seminario Internacional Jueces y Periodistas, invitado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Cumpliendo agenda en territorio, el secretario técnico recorrió el Puyo. Junto al gobernador de Pastaza destacó el rol de los gobiernos autónomos descentralizados en la garantía de derechos y con los miembros de los consejos y juntas cantonales analizaron las fortalezas y debilidades del sistema de protección de derechos. Desarrolló una mesa de trabajo con representantes de la sociedad civil y miembros de organizaciones sociales. Por su parte, nuestro equipo de territorio coordinó acciones de articulación interinstitucional, fortalecimiento de los sistemas locales de protección y conformación de espacios de participación de los sujetos de derechos para la construcción de política pública. El gobierno del encuentro mantiene su compromiso de garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores.